La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Los comerciantes son piadosos. Solo yo no soy piadoso. Si yo fuese piadoso, mi sexo sería dócil y solo se erguería los sábados de noche. Yo sería un buen hijo, mis colegas me llamarían lameculos y me harían preguntas. ¿Por qué el navío flota? ¿Por qué el clavo se hunde? Yo dejaría proliferar una úlcera y admiraría las estatuas de fuertes dentaduras. Iría a bailes donde no podría llevar a mis amigos, pederastas o barbudos. Yo me universalizaría en el sentido común y ellos dirían que tengo todas las virtudes. Yo no soy piadoso. Yo nunca podré ser piadoso. Mis ojos retienen y se colorean de verdes. Los rascacielos de carroñas se descomponen en los pavimentos. Los adolescentes en las escuelas bufan como perras asfixiadas. Arcángeles de azufre bombardean el horizonte a través de mis sueños. Roberto Piva.